Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y en el vídeo de hoy, como habéis podido ver, es un super haul de productos de belleza entonces, como tengo bastantes cosas que enseñar, porque es que he comprado todo este mes ropa de rebajas, de productos de cosmética, de maquillaje lo voy a dividir por secciones entonces, este vídeo, por ejemplo, va a ser solo de pedidos de la web de onlinecosmeticos.com os voy a dejar todos los links en la caja de información y a ver, lo voy a juntar todo porque es que hay productos de Pierre René, de Belle y de Trits que es la línea que sacaron de productos corporales a ver, yo todos estos productos los conozco porque, bueno, como muchas sabéis, soy de Valencia y ahí hay una tienda que está, no me acuerdo ahora exactamente la calle y dónde está pero está por el centro, al lado del corte inglés de Colón, de Ruinas que se llama Naomi, que muchos la conoceréis porque trabajaba a Ruin 80 de todo lo que tengo, de lo que menos tengo, la verdad, es de Ciaja porque solo tengo una cosa, pero de lo demás hay un poco variadito y como sé que os encantan los vídeos de productos low cost pues por eso he querido grabarlo, porque sí bueno, a ver, quiero comenzar por el primer producto de Ciaja o Ciaja, como se diga, sé que mucha gente le llama Ciaja que es este jabón de aquí corporal bueno, es un jabón que se hizo súper famoso por redes sociales mi favorito, como ya sabéis, es el de cookies y vainilla que es que huele a helado increíble pero este se hizo famoso porque era de pan de jengibre y aunque parece que estaba indicado para niños y la única pega que le encuentro es que es pequeño si este producto estuviera grande, vamos, me lo compraría en cantidades industriales porque es que tiene un olor súper dulce es que yo soy súper empalagosa me encantan los olores de vainilla, de galleta, de dulce de leche, de caramelo no tanto los olores tropicales y todo eso pero bueno, es verdad que hay que cambiar y todo eso pero es que este huele genial y a ver, este lo que ocurre es que me enamora sobre todo porque tiene el tamaño perfecto ¿para qué? para irte de viaje o para irte al gimnasio entonces ya que además tiene el tamaño de 170 mililitros pues huele estupendamente vale, creo que voy a pasar ahora a Trits que es la marca que sacaron de productos corporales y todo eso esta marca a mí, bueno, me tiene enamorada básicamente porque tiene unos olores de marcas o sea, tiene olores buenísimos que hay muchas marcas de la competencia que es verdad que tienen casi los mismos productos pero es que estos son como cuatro veces más baratos entonces voy a comenzar lo primero sales de baño y diréis, bueno, ¿y tú para qué quieres sales de baño? si tienes una ducha bien, yo cada vez que me voy de viaje me llevo bombas de jabón porque es que me encanta o sea, cuando voy a un hotel o cuando vamos a la casa que tenemos en Alicante nos llevamos todas las bombas de jabón allí porque nos encanta bañarnos y darnos los baños allí porque aquí en Madrid no podemos hacerlo entonces, esta por ejemplo os la voy a enseñar aquí para que la veáis bien es la Foaming Bath Salt es de Belbel Vainilla y Lavanda la vainilla la adoro y la lavanda viene genial para el tema de relajarte y dormir así que es como que van ambas cosas unidas para que sea luego tengo de la línea de Mango y Jasmine estos tres vale, estos tres esta es la línea que... bueno, hay un montón de líneas y eso ya depende de los gustos de cada una esta es la Body Lotion que ya os digo, es de vainilla y jazmín y esta es la loción corporal este es el gel de baño a diferencia con la espuma el gel de baño es como mucho más... no cremoso porque ambos son cremosos de hecho estos dos ya los he estrenado porque es que el olor me vuelve loca pero el gel es como mucho más suntuoso no sé cómo deciros es diferente, son texturas distintas a mí, a mí personalmente me gusta más la espuma, no sé es que me parece chulísimo el formato este de poder lavarte el cuerpo con espuma me gusta la fragancia está súper conseguida es que, de verdad yo casi nunca compro ya productos que no tengan... que no tengan aroma porque es que, ¿para qué? o sea, prefiero que tengan aroma porque me gusta mucho más precios, enlaces y todo recordad que os lo dejo todo en la cajita de info porque es que evidentemente yo no me puedo acordar de todo además que es que hay productos que los tengo mira, por ejemplo, los productos de TRI... no, los productos que voy a enseñar de B los tengo hace como más de dos meses los de TRI son de Luego y luego, lo que os voy a enseñar luego tiene como cuatro semanas o sea, no llega a cuatro semanas ni un mes bueno, vamos a seguir con TRI nosotros utilizamos un montón ambientadores para el sofá para las cortinas y todo eso nos gusta y también utilizamos brumas de almohada entonces ahora voy a utilizar esta que se llama Sleep Well Pillow Spray y es la de... bueno, pone Lime Blossom Camomile es esta de aquí y a ver, a diferencia de otras como por ejemplo es que yo tengo un par de... de Hugo Naturals creo que se llamaba y es que son enanas te duran super poco esta porque me gusta porque no es tan, tan, tan intensa yo para dormir tampoco quiero estar oliendo ahí un perfume super intenso entonces el olor a lima es super fresquito y ahora para verano genial la he utilizado solo una noche ya os digo porque quería tenerlo todo junto para poder enseñároslo este no es un vídeo de review de productos ni de nada porque es que apenas he podido probar nada entonces lo que voy a hacer es hablaros de los productos por ejemplo de TRIX más adelante tanto en productos terminados como los productos que estoy utilizando y luego todo el tema de maquillaje si os apetece para verlo en acción pues os hago un maquillaje con productos locos porque como siempre me decís que utilizo productos de alta gama pues os enseño los productos locos pues la utilización entonces bueno la bruma de almohada también después ya os digo es que todo esto es de antes del verano yo soy una chica que tengo cervicalgia crónica por un accidente que tuve en Porta Aventura entonces esto es que me va a venir estupendamente porque es una almohada térmica y a ver os la voy a enseñar la verdad es que me sorprendió cuando llegó porque es bastante bastante grande no sé si lo podéis ver que es súper grande es 100% ecológico y la parte exterior está hecha de microfibra la forma de calentarla son 30 segundos en el microondas o bueno lo podéis hacer también en el horno pero yo prefiero hacerlo en el microondas nunca debe pasar de 90 segundos porque si no es que os podéis quemar entonces ya os contaré este invierno cuando lo utilice que tal me ha ido la otra espuma de baño es esta de aquí no sé si os había dicho que tengo dos espumas de baño una era la de mango y otra era esta y esta es de pone Pure Spa y Orquídea esta también la hemos estrenado un montón de espuma y esta como su nombre indica es que huele a spa pero a spa es como muy fresca ya os digo que como mi producto favorito fue de la línea de mango la espuma pues está más de lo mismo ya va quedando menos de Trits este producto de aquí bueno no es un producto es como un trío y lleva el gel de ducha la crema de manos y el lip balm y esta línea es la de rosa and pink pepper y a ver es verdad que yo no soy muy de olores de a rosa porque la verdad que me recuerdan a persona mayor no me termina de gustar pero es que esta a mi no me huele a rosa a mi me huele como a fresa ácida muy ácida o sea es muy es un olor no fuerte pero que se nota huele a fresa es muy dulce muy dulce muy dulce y como ya sabéis que yo soy de olores dulces pues este pack por aquí este viene genial para regalarlo no sé me parece genial como para hacerle un regalito a alguien porque vienen los tres productos y así tiene toda la línea y luego hay unos esfoliantes que bueno son estos en concreto que son unos pedazos de tarros y tengo el sweet mango que es de la línea de la naranja que os había enseñado antes y la diferencia entre este que este es el de velvet vanilla y lavanda es que el de vainilla no perdón es que el de mango está hecho de azúcar y el de vainilla está hecho de sal entonces para las que os guste el azúcar pues tienen la línea de azúcar y para las que os guste de sal pues este por ejemplo es de sal el que he estrenado es este porque es el que he utilizado con la línea de mango mirad no sé si podéis verlo ahí bien bueno huele que alimenta que está usado de un par de usos lo que me gusta es que es bastante espesito como que no se cae sabéis que tiene bastante bastantes aceites a mí me encanta que un esfoliante a la vez que te está esfoliando te hidrate para que luego no tengas que estar untándote en crema que en verano pues nos apetece mucho menos vale lo siguiente de la marca Pierre René no sé si sabéis que tiene dos gamas una gama como más más pro más profesional que es tema de maquillaje uñas y todo eso y luego han sacado y luego han sacado la línea medic que yo esta línea se la vi a Peter y a Arro cuando en su día hicieron un post sobre ello y me llamó mucho la atención porque a mí me gusta muchísimo que os lo he dicho en varios vídeos el colágeno y el ácido hialurónico de hecho en mi anterior vídeo de productos terminados hago productos de esos entonces normalmente una rutina facial es contorno de ojos serum y crema pero el producto que os voy a enseñar ahora lo podéis utilizar después de ello como para potenciar como para potenciar el efecto que vosotros queráis entonces seguro que habéis oído hablar de estos dos productos de aquí que se hicieron ya os digo súper famosos yo los vi por las redes sociales a montón de gente estaba el de colágeno y el de ácido hialurónico a ver yo lo que los quiero es para mezclarlos ambos el de colágeno está indicado como para falta de firmeza arrugas falta una buena alimentación fumar estrés y todo eso entonces yo tengo arrugas de expresión en la zona de la frente y en la zona de la comisura de los labios y entonces por eso quería el de colágeno y luego el de ácido hialurónico ya sabéis que el ácido hialurónico es un humectante natural que se encuentra también en nuestro organismo y lo que hace es básicamente retener el agua para personas que tengan las pieles deshidratadas o sea la menda así que ambos se pueden combinar y es como yo lo voy a utilizar me parece que está genial de precio os voy a dejar el precio por aquí al lado porque es que ya os digo que no me acuerdo de todo porque hace un montón de tiempo que tengo algunas de las cosas y es verdad que lo he querido mantener todo en un rinconcito para enseñaroslo y que no se me olvidara nada y bueno que tenéis un post de esto en la página web de Arro que se lo vi a ella Peter también habla de esto Peter Park que os mando un besazo a ambos y como os decía pues se hicieron muy famosos y por eso tenía muchísimas ganas de probarlos y luego sacaron la base de maquillaje que era una de las novedades también de la firma que es esta de aquí me gusta porque lleva como la pipetita esta y esta está indicada para pieles sensibles no lleva para menos sino lleva siliconas que eso es algo que mucha gente huye de ello la textura o sea aunque parece como muy fundente luego es bastante líquida que es algo que me sorprendió cuando me la puse este es el tono que yo estoy utilizando justo ahora la verdad es que tiene buena cobertura y tiene un olor muy bueno como a los productos huele igual que a los productos de estos hielurónicos y colágeno no es ni un acabado muy mate ni un acabado totalmente brilloso ni nada de eso sino que es un acabado semi mate semi jugoso es una base de maquillaje natural entonces lo especial de esta base como os decía pues eso que es libre de parabenos y libre de siliconas hay varios tonos y el tono que llevo yo ahora creo que era el beige si creo que mi tono es el beige el 03 o el 04 si veis ya se me ha absorbido totalmente después cápsulas como efervescentes estas capsulitas de aquí son también de la línea de mango y de de jasmine son super cookies no me digáis que vale llevarnos las de viaje no molan lo que voy a hacer es cortar el vídeo en dos porque es que veo que se está haciendo super largo esto me pasa por acumular cosas y no enseñaroslo cuando debo el vídeo del unboxing entonces lo voy a grabar para que lo tengáis para mañana porque si no se va a hacer super largo porque llevo 20 minutos aquí hablando yo sola entonces nada lo que os decía que os dejo todos los enlaces en la cajita de info y nada deciros que me podéis seguir en mis redes sociales como siempre os digo facebook, twitter, instagram y snapchat y nada más que nos vemos mañana chao